El fosforescente amanecer me anuncia que es tiempo de crecer Dejar la nostalgia en el ayer, tal vez, tal vez Me faltan historias por vivir, amigos que aún no conocí Canciones que pronto he de escribir, por ti, por ti El verano entre tus labios me ilumina cada espacio El verano en tu mirada se me vuelve un cuento grada Oh 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 ¡Gracias!